Muy buenos días, sean todos y todos bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al Panteón Nacional, acá en Caracas, donde se está desarrollando un acto solemne con motivo de la conmemoración de los 214 años del 19 de abril de 1810. Veamos. Así es, Ramón, de inmediato establecemos este contacto desde el Panteón Nacional, donde hasta ahora se realiza la sesión solemne por los 214 años de conmemoración del 19 de abril de 1810. Estamos viendo en pantalla cómo se está realizando la ceremonia que inicia hoy para recordar esa gesta emancipadora que inició la Sociedad Patriótica un 19 de abril de 1810 para liberar a nuestro país del yugo español. Ahí estamos viendo en pantalla quién preside la actividad, el Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz y Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Almirante Remigio Ceballos Hichazo. Además, estamos viendo al Contralor General Encargado y a los cinco comandantes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Está iniciándose este acto para rendir homenajes al padre de la patria, Simón Bolívar, en este momento en sesión solemne en el Panteón Nacional, así como a nuestros héroes de independencia. Ahí estamos viendo en pantalla cómo el Almirante en jefe, Remigio Ceballos, Porta la bandera tricolor con las ocho estrellas y vemos al pasillo de honor en este momento de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibiendo el tricolor venezolano para ser izado en el día de hoy como el primer acto que inicia y recuerda esta gesta heroica que inició nuestra sociedad patriótica con los ideales del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda y que fue tomado por el libertador de la patria grande, Simón Bolívar. En este momento estamos viendo a través de la pantalla venezolana de televisión cómo se rinden los correspondientes honores alto y color nacional y cómo el pueblo venezolano hoy recuerda estos 214 años en el que nuestro país inició el cabildo municipal, inició esta gesta emancipadora que era gobernada en este momento la Capitanía General de Venezuela por el general Vicente Emparan y la Sociedad Patriótica comandada por insignes venezolanos que hoy se encuentran acá en el Panteón Nacional recibieron y dieron en ese momento a la Capitanía General de Venezuela el Capitán General de Venezuela Vicente Emparan la libertad y un año más tarde, el 5 de julio de 1811 se sellaría el acta de la independencia de nuestro país estamos viendo en pantalla cómo los distintos componentes de la Fuerza Armada portan el pabellón tricolor y al fondo estamos viendo los restos, el sarcófago del padre de la patria Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Reconcepción, Bolívar y Palacios 214 años de la declaración de independencia La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Venezuela acompañados a las autoridades presentes en este año ¡Alegan las colores! ¡Alegan las colores! ¡Alegan las colores! ¡Alegan las colores! ¡De frente! ¡Bol! Ahí vemos como el callejón de honor en este momento de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz y Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de nuestro país Almirante en Jefe Remigio Ceballos y Chazo acompañado por el Contralor General y los distintos componentes, los Comandantes Generales de las cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana van junto al callejón de honor portando el tricolor nacional y las ocho estrellas Gloria al bravo pueblo conmemorando estos 214 años Como lo decía ayer el Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos momentos en los que el gobierno de Estados Unidos recrudece con sanciones, con medidas coercitivas el gobierno bolivariano, el pueblo venezolano unido junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una perfecta unión cívico-militar en estos momentos están conmemorando estos 200 años vemos al fuego patrio que lleva cada uno de los millones de hombres y mujeres venezolanos que hoy en día liderados por el Presidente Nicolás Maduro continúa esta gesta emancipadora, así como hace 200 años se inició contra el Imperio Español hoy el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo venezolano lideran esta batalla frente al Imperio de Estados Unidos y la Unión Europea quienes pretenden seguir mancillando al pueblo venezolano pero liderado por el Presidente Nicolás Maduro y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está un pueblo decidido a seguir siendo libre, soberano e independiente a seguir fortaleciendo la economía de nuestro país para alcanzar esa Venezuela potencia y estos 214 años deben recordar esa gesta emancipadora la sangre de nuestros libertadores que fue derramada y que inició en esa lucha después de la declaración de independencia un 5 de julio de 1811 cuando se firmó en el primer congreso de nuestro país en la Primera República vemos como a esta hora, 6 de la mañana con 3 minutos en el Panteón Nacional donde reposan los restos de nuestros héroes de independencia se están iniciando estos actos para conmemorar como el Gloria al Bravo Pueblo en ese momento decidió ser libre y a partir de ese momento fue la Primera República el primer país de Latinoamérica que inició la gesta de emancipación contra el Imperio Español y vemos como en este momento la gloriosa Fuerza Armada de nuestro país está realizando estos actos para la izada del tricolor venezolano que nos recuerda esa declaración de independencia que se inició un 19 de abril de 1810 en ese momento la sociedad patriótica realizó un cabildo municipal en la hoy Plaza Bolívar de Caracas en ese momento la Plaza Mayor de la Capitanía General de Venezuela y en ese momento decidió el inicio de lo que hoy conocemos 214 años después como la declaración de la independencia de nuestro país estamos viendo a las afueras del Panteón Nacional como en perfecta unión cívico-militar se está realizando el Callejón de Norocón el tricolor nacional y las ocho estrellas para hacer izadas en este espacio sagrado para el pueblo venezolano y la República Bolívariana de Venezuela hoy recordamos la siembra y la comunidad deliberada en el mundo se importó el Panteón de América por la que debemos utilizar para conservar con la participación protagónica del pueblo como en aquella Navao el pueblo estando en el mundo y a partir de ese momento se inició el nombre de las repúblicas para sellar la independencia de nuestro país que se terminó de declarar cualquier imperio con la batalla de Carabó un 24 de junio de 1821 ahí estamos viendo en pantalla al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rindiendo los honores correspondientes al padre de la patria Simón Bolívar y al tricolor nacional para ser enarbolado en este momento en este espacio en el que reposan los restos de nuestros héroes y heroínas de la patria ahí vemos al padre de la patria que nos recuerda y lo que debemos mantener en este momento por el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz lo acompaña ciudadano almirante en jefe Remigio ciudadano Josnel Peraza Machado controlor general de la república ciudadano mayor general José Antonio Murga Batista comandante general del ejército bolivariano ciudadano general de división Endes Valencia horta viceministro de prevención seguridad ciudadana y cuadrantes de paz el ciudadano almirante Ney Villamizar Sánchez comandante general de la armada bolivariana ciudadano mayor general Santiago Alejandro Infante y Triago comandante general de la aviación militar bolivariana el mayor general Elio Estrada Paredes comandante general de la guardia nacional bolivariana y viceministro del sistema integrado de policía el ciudadano mayor general Javier Marcano Tabata comandante general de la milicia bolivariana En este momento se realizan los actos por parte del callejón de honor y la fuerza armada nacional bolivariana para la izada de bandera a esta hora seis de la mañana con siete minutos a través de la pantalla venezolana de televisión himno nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta interpretado por la banda marcial profesor Pedro Elías Gutiérrez de la academia militar del ejército bolivariano dirigida por el sargento ayudante Isaías Farfán Con vista a la bandera nacional atención presente en or ¡Gracias! 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 Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. En 1810 se conmemoran a esta hora desde el Panteón Nacional, acabamos de ver a través de la Panteón Nacional de Televisión cómo se hizo el tricolor venezolano con las ocho estrellas, el amarillo, azul y el rojo, que nos recuerdan esta gesta de independencia que se inició hace 214 años, cuando la sociedad patriótica de nuestro país, entre estos se encontraban los próceres Juan Germán Rocio, Francisco Salia, José Félix, Rivas y Martín Tobar y Ponte. Iniciaron en el Cabildo Municipal, en la Plaza Mayor de Caracas, hace 214 años, esta gesta de independencia. Este año la recordamos con batallas como la de Junín y la batalla del 19 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho. El 19 de abril, interpretado por la agrupación 4CG y el grupo Margarita. Seis provincias venezolanas desconocen el mandato del malvado imperio ingrato general Vicente Empara. Colonia de España, colonia de España ufana, pierde su fuerza motora, por fin les llegó la hora de abandonar la invasión. Abril, gran proclamación, 214 años, celebramos ahora. Música Música El pueblo forjo el destino, logrando ser libre al fin, el pueblo forjo el destino, logrando ser libre al fin, no solo es un pergamino el 19 de abril, no solo es un pergamino el 19 de abril. Música Música Los próceres se encargaron de darnos la libertad, unidos y en hermandad gloriosos todos firmaron, los próceres se encargaron de darnos la libertad. Música 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 No solo fue un bergavino el 19 de abril, no solo fue un bergavino el 19 de abril. Gracias por ver el video. 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 Este acto genésico revolucionario, iniciado en la ciudad de Caracas, pero antecedido por diversos actos, originó el proceso histórico de la independencia de Venezuela. Al ser destituidas las autoridades españolas por una junta de gobierno y la crisis política militar que sacudió a España a partir de abril y mayo de 1808. Ante la invasión de los ejércidas. los franceses y el levantamiento de la masa del pueblo español contra ellos. En diciembre de 1808 circularon en la ciudad de Caracas rumores de que España había sido controlada por los franceses, quienes lograron apoderarse de Sevilla en enero de 1810. En marzo estas noticias comienzan a difundirse en Caracas y el 2 de abril fue descubierta por las autoridades la conspiración de la Casa de la Misericordia. Pero el gobernador y el capitán general Vicente Emparan y Orbe se limitó a confirmar en sus haciendas a varios de los que aparecían complicados. Entre estos los hermanos Bolívar, Juan Vicente y Simón José Antonio. Confirmada la noticia de la disolución de la Junta Central y la creación del Consejo de Regencia da fuerza los partidarios de la creación de una junta en Caracas, reuniéndose en diversas casas entre otras, la del médico José Ángel Álamo, durante todo el día 18 hasta bien adentrada la madrugada del 19, mientras otros recorrían la ciudad para alertar a sus partidarios. Vale también mencionar que la jerarquía eclesiástica no estaba comprometida. Sin embargo, algunos sacerdotes eran partidarios del movimiento, como el canónigo de la Catedral Caraqueña José Cortés de Madariaga y el presbítero Francisco José Rivas, hermano del regidor Valentín de Rivas y de uno de los más destacados promotores de la revolución desde la calle, José Félix Rivas. El 19 de abril de 1810, los cabildantes del Ayuntamiento de Caracas y el pueblo en la calle lograron deponer al Capitán General de Venezuela, Vicente Emparan. En acto soberano y antimonárquico, como expresión de su rebeldía anticolonialista, antiimperialista, que luego desencadenaría en la declaratoria de independencia el 5 de julio de 1811, a partir de la cual se inicia el proceso político y militar de construcción del proyecto republicano que debía asumir las reivindicaciones del pueblo en la búsqueda de la libertad. Este día es expresión irrefutable de un proceso popular de lucha, de sus reivindicaciones sociales, voz de masa de hombres y mujeres que, por cierto, apenas desde el inicio de la revolución bolivariana empiezan a registrarse en los anales de la historia a partir de la historiografía insurgente. Se trata de los sectores históricamente excluidos, negros, indios, pardos, blancos, criollos, civiles y hasta de militares que no dudaron en ofrecer su vida para tener patria. El fervor del 19 de abril de 1810 se tradujo en la composición y ejecución de varias canciones, una de ellas, nuestro actual himno, la canción de Caracas, gloria al bravo pueblo. El 19 de abril de 1810 constituye una de las gloriosas batallas libradas por el pueblo de Caracas hacia la conquista de la independencia en Venezuela y de allí para la América Meridional. Este 19 de abril de 2024 nos encuentra otra vez combatiendo y resistiendo la agresión imperialista que quiere destruirnos y volvernos a las tinieblas, a la dominación, a la esclavitud. Nos encuentra en la ofensiva por la recuperación económica y productiva de la patria. Nos encuentra en combate para profundizar la democracia bolivariana y chavista con el avance de las comunas, construyendo las ciudades comunales y el parlamento comunal. Nos encuentra también fortaleciendo la lucha por la soberanía e independencia de nuestra América en el ALBA-TCP y la raíz profundamente antiimperialista y latinoamericanista de Bolívar y de Chávez. A 214 años de los hechos del 19 de abril de 1810, Venezuela enfrenta las amenazas de Estados Unidos. Segundos, cegados con sus ilegales violatorias del derecho internacional, vulgares, anacrónicas y detestables medidas coercitivas, unilaterales, que ellos llaman sanciones. Cuando son incapaces e ineptos para sancionar al narcotráfico, al tráfico de armas, los tiroteos continuos, la pobreza y el desorden en su propio territorio. Y junto a sus gobiernos lacayos imperiales que promueven sanciones unilaterales y el bloqueo financiero como una forma de erradicar el proceso de conquista iniciado en 1999 con la revolución bolivariana. Cuando lo que deberían hacer es respetar a este noble pueblo y su digno gobierno. Exigimos respeto. Este es un gobierno elegido democráticamente en elecciones soberanas, libres, directas y secretas. Nosotros respetamos a los gobiernos y a los pueblos del mundo como al hermano pueblo palestino masacrado por grandes potencias. Esas medidas inhumanas impuestas por Estados Unidos desde marzo de 2015 de manera frontal y formal contra Venezuela no hace más que fortalecer la dignidad de un pueblo victorioso en resistencia por la independencia, por el desarrollo integral de la nación y la soberanía de esta patria bendecida, Venezuela. Sus acciones desasistidas y carentes de toda idea de libertad que tanto propugnan por allá han recibido la condena por parte del gobierno y de la mayoría de las y las venezolanas. Con un apoyo popular al proceso revolucionario frente a los planes intervencionistas de Estados Unidos y sus aliados. Esto rememora los hechos de abril de 1810 cuando los venezolanos decidieron romper con las cadenas del imperialismo español. Entonces, preguntémonos cuál es el deber de los patriotas y las patriotas en Venezuela. Y de esta idea nos ponemos en acción con la conciencia insurgente del pueblo para apoyar a la revolución bolivariana y reafirmar el más absoluto respaldo a todas las políticas públicas diseñadas, concebidas por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro comandante en jefe garantizando el desarrollo de las siete transformaciones de las misiones y grandes misiones creación viva de nuestro comandante Chávez. De las unidades populares para la paz de la Brigada de Acción Territorial Hugo Chávez. Y por supuesto de las brigadas comunitarias, militares y del exitoso sistema uno por diez del buen gobierno como garantía de protección, bienestar y reivindicación de los derechos sociales para proteger a nuestro glorioso pueblo venezolano. De manera concluyente y clara el Imperio Norteamericano dirige una guerra multidimensional no declarada contra Venezuela que conforma un tren de mal llamadas sanciones. Oligarcas, delincuentes, peseteros como estrategia fallida para debilitar el bienestar la voluntad de nuestro pueblo y tratar de tomar nuestros recursos tratar de tomar el exequivo que es nuestro y tratar de tomar el poder por la fuerza con sus lacayos enfermos de odio y desesperados. Pero el pueblo valiente soberano libre e independiente junto a nuestro presidente en resistencia avanza para derrotar al opresor y haciendo que brille la verdadera revolución bolivariana como brilló el 19 de abril de 1810 como garantía de paz y felicidad del pueblo venezolano del pueblo todo de los hombres de las mujeres de las niñas de los niños de los adultos mayores de la patria hoy, mañana y siempre compatriotas alcanzaremos la victoria en unión nacional en unión nacional por la vida y por la paz del pueblo nadie detendrá la marcha victoriosa de la revolución bolivariana independencia o nada leales siempre traidores nunca el sol de Venezuela nace en el exequivo venceremos venceremos presidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz y ministro del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo quien acaba de recordar los sucesos del 19 de abril de 1810 comparando 214 después república bolivariana de Venezuela ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz viceministerio de política interior y seguridad jurídica dirección general del ceremonial y acervo histórico adiscreción hoy 19 de abril de 2024 se llevó a efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional en el hasta principal del foro libertador con motivo de celebrarse el ducentésimo décimo cuarto aniversario del inicio del proceso de independencia el cual se rigió de acuerdo al siguiente ceremonial llegada de las autoridades al conjunto monumental panteón nacional y mausoleo del libertador desplazamiento de la bandera nacional desde el mausoleo del libertador hasta el hasta principal del foro por los cadetes de la universidad militar bolivariana de venezuela acompañada por las autoridades presentes izada de la bandera nacional y se entonaron las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la república bolivariana de venezuela gloria al bravo pueblo desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del panteón nacional acto cultural fiesta revolucionaria del 19 de abril palabras del ciudadano vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto se firma la presente acta firma ciudadano almirante en jefe remigio ceballos y chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz y la paz Ciudadano doctor Yosnel Peraza Machado, Contralor General de la República, encargado. Hoy en día fortalece a este pueblo de Simón Bolívar y que hoy continúa dispuesto a mantener su independencia y seguir luchando por ser libres y soberanos. Además recordó como hace 214 años, héroes como Juan Germán Rocio, José Félix Rivas y Martín Tobar iniciaron esa gesta que rompió definitivamente las cadenas en ese momento contra el imperialismo español y contra el rey Fernando VII y al capitán general que en ese momento estaba aquí en Venezuela, Vicente Ampara. Recordó además que las políticas públicas que hoy dirige el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizan las siete transformaciones, las grandes misiones y el exitoso uno por diez del buen gobierno. Recordó además que hoy en día el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo venezolano están decididos a seguir defendiendo la patria de Venezuela y por supuesto el territorio de la Guayana Esequibo que está intentando ser robado por parte del gobierno de Estados Unidos y la República Cooperativa de Guyana. Sin embargo, hay un pueblo decidido a seguir defendiendo integralmente el territorio venezolano. El pueblo soberano junto al presidente avanza para derrotar al opresor y hacer brillar la patria así como lo demuestran día a día, así como vimos los niños, las niñas con alegría, pero decididos con firmeza a seguir defendiendo desde la cultura, desde el espacio que sea, a seguir defendiendo la patria de Venezuela. Además, recordó el almirante en jefe y ministro para las relaciones interiores, justicia y paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, que hoy, mañana y siempre alcanzaremos la victoria en unión nacional. Nadie detendrá a la revolución bolivariana. Parte de lo leído por el ministro del Poder Popular para las relaciones interiores, justicia y paz de nuestro país en el primer acto que se realiza el día de hoy, 19 de abril de 1810, al conmemorarse los 214 años de la declaración de independencia, de la primera gesta que se inició en Latinoamérica contra el Imperio Español. Hombres y mujeres decididos en nuestro país a liberar, a romper las cadenas contra el Imperio Español. Y hoy en día, 214 años después, en medio de medidas coercitivas, de sanciones y bloqueos por parte del Imperio de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro, junto a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo venezolano, continúan más decididos que nunca. Así como hace 214 años, estos héroes y heroínas de la patria que reposan en este espacio sagrado, el Panteón Nacional, iniciaron esa gesta de emancipación. El mayor general Ello Estrada Maredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, continúan más decididos que nunca a mantener esa independencia que nos heredaron estos hombres y mujeres que derramaron su sangre en estos países de Latinoamérica para mantener la independencia, para sellar la independencia de nuestro país y reivindicar a los afrodescendientes, a nuestros negros, a nuestros indígenas, a nuestros pueblos originarios, que hace más de 500 años se inició el yugo del Imperio Español cuando llegaron el Imperio Español a mancillar estas tierras latinoamericanas. Hoy vemos cómo ratifican con esta firma los hombres y mujeres venezolanos, patriotas, como lo recordaba el almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, hombres y mujeres patriotas de nuestro país, continúan decididos a mantener esta gesta de independencia que se inició hace 214 años. Es lo que se genera a esta hora, vemos el mausoleo del padre de la patria, Simón Bolívar, continuemos viendo cómo se están realizando esta sesión solemne de los actos de conmemoración para conmemorar esos 214 años del 19 de abril de 1810. Vemos la parada que realizan los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cómo se realizó el día de hoy la izada de la bandera, el tricolor nacional, el amarillo, azul y rojo con las ocho estrellas. En estos momentos se está realizando la firma de los actos por parte de los componentes de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, conmemorando los 214 años de este 19 de abril de 1810, cuando se inició el proceso político y militar para la declaración de independencia de nuestro país en ese momento del Imperio Español. Les anuncio que ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de celebrarse el 60º, 14º aniversario del inicio del proceso de independencia. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias. La información que se genera a esta hora. Nosotros regresamos con ustedes al estudio. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias. Importante información que llama a recordar esos antecedentes históricos del pueblo venezolano. Hace 214 años, hoy, los descendientes de esos hombres y mujeres heroicos y heroicas estamos emulando precisamente la batalla contra el imperialismo que pretende dominarnos. De esta manera, nosotros culminamos esta transmisión especial. Por su amable atención, muchísimas gracias. Y que sigan disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Muy buenos días.